Silencio Silencio Intriga Misterio La furgoneta hace cosas raras, cosas muy raras Queremos llegar a Gorrón y mañana bajar con vosotros amigos de Gaba o una furgoneta de alquiler que nos traiga la aseguradora La cosa está muy justa Muy justa Menos mal que tenemos a nuestro hermano Joaquín volante llantas Merina No hay un grupo de hombres, pero en todos los hombres En vosotros, los hombres tienen el poder El poder de crear máquinas El poder de crear felicidad El poder de crear la felicidad El poder de crear esta vida libre y hermosa El poder de crear esta vida una hermosa aventura Y en el nombre de democracia ¡Gracias a todos! 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 Bueno, nuestra furgoneta ha muerto Y estamos yendo al aeropuerto Gracias a los chicos de Colectiv Regen ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Porque hoy es 14 de julio No hay un taxi Y tenemos un vuelo a Barcelona En hora y media Bueno, llegamos justísimos ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? No lo sé, ahora lo veremos Bueno, bueno, bueno Contra todo pronóstico Aquí estamos en Barcelona Ha sido una aventura increíble Contrarreloj Todo el rato Pero... Increíble Ahora solo nos falta una cosa Que es... Hacer un volazo en Gabá A ver, juntaramos Es decir... ¿Qué servicio nos podéis ofrecernos vosotros Para volver a casa mañana? Estamos llegando a nuestro destino En el norte de Francia En el norte de Francia, ¿no? Sí, la localidad se llama Gorrón